Saúl González es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudad Bolívar, Comuna 2 de Barranca Bermeja y gracias a su oportuna información a la Policía Nacional, se pudo recuperar una silla de ruedas robada en su vecindario a una persona en condición de discapacidad. El día domingo a las 10 de la mañana, una vecina me llamó informándome que había acabado de botarle una silla de ruedas a una persona con discapacidad. Enseguida llamé al cuadrante 4, los cuales vinieron inmediatamente y recuperaron esa silla en menos de 10 minutos. Esta silla fue recuperada en una catarrería de aquí de la ciudad y ya la estaban desarmando. Logramos entregarle nuevamente esa silla a la persona con discapacidad. Llama la atención lo dicho por los uniformados al dignatario comunal de haber hallado la silla de ruedas en una chatarrería lista para su desguace.